Nos damos desde Oaxaca. No, no, no. Era de Rubén. Para los amigos del Nero de Ciudad Victoria, mañana a las 5 y a las 8 en el Teatro Amalia Castillo y G de Castillo. El G, no sé qué es el G de Castillo Oledón. González. González o García. No, González, porque él entra cuando tú sales. Ahí los esperamos en el Teatro a las 5 y a las 8.